Mauricio Masud Martínez, es el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Canirac, esto en el Estado de México. Buenas tardes, gracias por su tiempo. Gracias, Joel. Buenas tardes. Un saludo a tu auditorio, un saludarte, y aquí a la orden. Bien, pues, si la situación se había complicado de lo que fue marzo a julio, cuando se decía, bueno, ya vamos a salir adelante, y muchos restauranteros todavía decían, bueno, pues aguanto todavía unos días de renta, pagarle a la mitad de empleados, ahora la situación se ha complicado aún más. Sin duda alguna, complicadísimo el panorama para el sector restaurantero, como bien comentas, las fechas, cómo se ha venido dando el tema de la pandemia, el cierre primero de operaciones fue el 23 de marzo, como bien recordarás, por ahí salió la Gaceta del Gobierno, donde prácticamente solamente se permitía comida para llevar o recoger en sitio, para hoy en día, prácticamente bajo este esquema de operación, que si bien, pues bueno, podíamos vender para llevar, prácticamente, pues las ventas cayeron arriba de un 80% en esos 100 días. Posteriormente, en julio, precisamente en julio, se da la oportunidad de empezar a operar ya en mesa con los protocolos, que con mucho orgullo te comento, fue la Canirac a nivel nacional y aquí en el Estado de México, la que nos tocó presentar el protocolo Mesa Segura, el cual fue avalado por el gobierno federal, el Estado de Salud del gobierno federal y por la parte del gobierno estatal aquí. Fue un documento base rector para muchos otros sectores, y bueno, para el nuestro, en particular, para poder operar. Cuidando, obviamente, la salud de nuestros colaboradores y, obviamente, también de nuestros comensales. Entonces, sí te lo comento, te lo dejo con orgullo, porque fuimos los primeros en proponerlo, en proponerlo, en ponerlo en la mesa, y al final ya fue el documento rector para poder reabrir operaciones en julio. Y bueno, pues nos encontramos ahora con este nuevo regreso a semáforo rojo, el viernes anunciado por el gobernador, en el cual, bueno, son fechas para nosotros, como bien sabrás, el mes de diciembre es más importante para el sector. Claro. Sin duda alguna, iba a ser o es un siempre atípico, lo comentamos en diferentes mesas de trabajo. Pero bueno, ya un cierre, un semáforo rojo nuevamente, pues prácticamente el panorama es desalentador, es muy, muy desalentador y ya con números, la verdad, bastante duros, ¿no? Bastante duros de unidades de negocio que ya no verán sus puertas y de empleos que hemos perdido en este año. Se habla de que en lo que fue de marzo a julio, el 15% del total de los restauranteros tuvo que cerrar, ¿no? Sí, ya en números, mira, en números, tienes el dato, seguramente dejo él muy claro. Éramos antes de la pandemia 70 mil unidades de negocio en el Estado de México. Sí. Ya hablo de los números del Estado de México. De ahí prácticamente 10 mil, que representa el 15%, en estos 100 días, en los 100 días primeros que hablamos, ahorita todavía en el tipo de panorama que te comenté, ya no pudieron abrir sus puertas. Esas 10 mil unidades generaron ya una pérdida de empleo directo de 50 mil unidades. Con este cierre, con este cierre prácticamente en enero, estamos calculando que al menos otras 10 mil unidades más ya no puedan abrir sus puertas y se pierdan 50 mil empleos más. Entonces imagínate el tamaño, la dimensión del desastre económico para el sector y de pérdida de empleo que estamos viviendo, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque a lo mejor ustedes estaban muy esperanzados de estas fechas que iban a tener por lo menos un repunte o mantener algún recurso para lo que son rentas, empleados, ¿no? Y todo esto. Sí, caray, bueno, pues yo lo he comentado en muchas ocasiones y en muchas entrevistas por ahí que me han hecho favor de hacer, así como acumulación, la cual le agradezco mucho, que hemos enfrentado crisis sobre crisis. Los primeros 100 días, una incertidumbre total de cuándo podríamos volver a abrir. Y obviamente con compromisos, como bien lo dices, nómina, que la mayoría, quiero decir, del sector se portó a la altura, se portó de una manera bastante institucional y trató de mantener sus plantillas al 100% el primer mes, primer mes y medio. Posteriormente fue imposible. Pago de renta, pago de gastos, hijos, luz, que no nos la perdonan y es increíble. Y hay que decir cosas como son. Este, el tema del agua, los arrendamientos, algunos proveedores, etcétera. Entonces, pues esos 100 días te tocó renegociar con muchos de ellos para que en julio que te vuelven a abrir operaciones pudieras ya estar cumpliendo ciertos compromisos. Pero hoy nuevamente, en este cierre, y como bien lo dices, en el mes más importante del sector, caray, estamos con el agua prácticamente ya arriba, mucho muy arriba del cuello. Toca volver a renegociar, se va a poder, no se va a poder. Entonces te digo que en esta incertidumbre de nuevo cierre, pues prácticamente pueden perder muchas más unidades, ¿no? Porque hay gastos que siguen corriendo y pues prácticamente nuestra venta para el delivery es nula. Y algo importante a comentar, Julio, y son muchas de las autoridades ahí, que no pierdan de vista, el 80% del personal que trabaja en los restaurantes vive del dinero en mesa. ¿A qué me refiero? A que el dinero está en la atención en mesa, en el servicio que se genera, etcétera. No en el delivery. Porque ellos piensan que con el delivery, pues nosotros prácticamente vamos a poder costear todo esto. No es cierto. No se puede y además un 80% del personal vive de la parte del dinero en mesa y hoy día se está yendo a sus casas con muy poco dinero en esas fechas. Es una situación que hablan de lo esencial o de lo no esencial. ¿Tú crees que no es esencial en nuestro sector? Porque el 80% de la gente que trabaja de esos 340 mil depende de las propinas. Entonces imagínate, están yendo con muy poco dinero a sus casas. Es un tema social, un problema económico, creo que sin dimensiones. Y lamentablemente a veces hay mucha meopía en la parte de las autoridades con el tipo de fundamentos que damos nosotros. ¿Y la autoridad no la está apoyando en absolutamente nada? Mira, te lo podría decir que al sector y si demora equivocarme, el apoyo prácticamente ha sido nulo. O sea, nulo a nivel federal. A nivel estatal hubo un programa, y te voy a platicar qué pasó, un programa que se llamaba Impulso. Sí. Entre NACI, Nacional Financiera, Gobierno del Estado de México, pusieron una bolsa de 1.300 millones al inicio de la pandemia. Cuando se dio el cierre el 23 de marzo. Hay que decirlo como es. O sea, la empatía del gobierno del Estado y de NACI fue muy buena. Con todos los sectores. Ellos te tenían que emitir una cédula de validación para que fueras una empresa mexiquense, constituida, establecida a dos años, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te puedo decir que, bueno, pues el 100% de los expedientes que nosotros metimos como sector y como candidatos, pues prácticamente conseguimos el 100% de cédulas a través del gobierno del Estado y de NACI. ¿El problema cuál fue? Cuando nos encontramos en la banca comercial. En la banca comercial ahí prácticamente fuimos rechazados o fuimos rebotados el 95% de expedientes del sector restaurantero. ¿Por qué? Porque la banca comercial obviamente nos veía, vamos a llamarlo como foco rojo, como poco confiable, no se van a recuperar. Pues no les podemos prestar dinero. Entonces prácticamente te puedo decir que no hemos recibido apoyo como sector. Se difieren algunos impuestos a nivel estatal que es nómina, por ejemplo, sobrenómina, etcétera, etcétera, que es mínimo. Pero si tú me hablas de gastos fuertes que tenemos nosotros como sector restaurantero, que es rentas, tuvimos que negociar de manera privada con los arrendadores. En muchos casos fueron positivos, muchos otros casos no fueron empáticos. Luz, no te perdonan un centavo, este, bueno, o sea, tuviste que pagar 100 por este Luz, aún sin trabajar. Y hubo algunos, vamos a llamarle fenómenos que se dieron donde bajaron los negocios, las cortinas, apagaron los switches, bajaron pastillas, etcétera, y todavía te ha llegado un recibo igual como si estuvieras operando. Entonces, situaciones increíbles que hemos venido viviendo y nos ha tocado estar remando a contracorriente. Pero hoy día te digo, prácticamente, estamos en el límite, ya no podemos más, ¿no? Muy bien, Mauricio Masud Martínez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados del Estado de México, la Canirac. Gracias por tu tiempo, ¿algo más con lo que quieras cerrar? Pues mira, esperando que obviamente todo esto pase, y si tenemos que comentar que, bueno, se tomaron todas las medidas, y yo quiero que la gente sea responsable, nosotros como sector hemos sido responsables, prevalecemos la salud ante todo, siempre lo hemos hecho, somos respetuosos, la vida del ser humano, como lo he dicho, no tiene precio, no tiene costo alguno, y debe estar por encima de lo económico. Sin embargo, vemos a un gente en la calle, vemos a un comercio informal, vemos a un ambulantaje, vemos a un mucho tráfico, y mucha gente que sale y no le importa. Entonces, la afectación es para todos, hay que ser corresponsables todos, pero creo que como sector económico nosotros nos vemos por toda la altura, sobre todo el sector restaurantero, y creo que es tiempo que las autoridades también vean todo lo que está pasando hoy día en las calles, porque parece que no se está controlando este tema, y el tema moro rojo que acaban de anunciar, pues creo que la gente lo ve como verde, así es lo que puedo decir, porque la gente sigue en calle, y nos van a seguir afectando la parte de que este cierre se vaya a alargar más, ya no aguantaríamos, pues ya no aguantaríamos, ya estamos en una parte de una cuerda floja, y bueno, pues ojalá haya diálogo con las autoridades, y haya empatía y comprensión también para nuestro sector. Sería en cuanto, y agradecerte mucho tu tiempo, y un fuerte saludo ahí, abrazo a tu auditorio, y a cuidarnos todos. Muy bien, gracias, Mauricio Masud, presidente Carinac, Estado de México. Saludos. Saludos, usted lo acaba de escuchar a través de todas las estaciones de Superestéreo Milet, la situación complicada, con todos los restauranteros en el territorio mexiquense, y obviamente mexicano. Gracias.